Este torneo clausura nos sigue dejando momentos bastante impresionantes en esta ocasión amigos otro portero de la liga anota un golazo el único que lo había logrado esta temporada fue Jonathan Roger que anotó ese golazo al Genesis desde la media cancha un gol que no había sido superado sin embargo el mismo Genesis le respondió a Jonathan Roger el guardameta Gerson Argueta hizo historia en la liga nacional tras anotar un semejante golazo desde tiro libre el primer guardameta en la historia del fútbol hondureño que anota un gol de tiro libre y no solamente le ayuda a sumar su primer gol en el torneo algo que es inusual para un guardameta sino que le dio tres puntos valiosísimos a su equipo tras derrotar uno por cero al maratón gol 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 Pero que te pareció este pedazo de gol que marcó Gerson Argueta en esta victoria ante el conjunto Verdo Laga Déjamelo saber en la caja de comentarios, nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video